Bueno, compañeros, hoy tuvieron también la exposición de la almirante en jefa, exgobernadora, mira cómo le aplauden sus alcaldes, mira, le aplauden, ¿vale? La quieren. La almirante en jefa... Bueno, es la ministra del Poder Popular para el Interior y Justicia. Hoy ha denunciado, y así se lo quiero decir a nuestro pueblo, siendo las ocho de la noche, hoy ha denunciado con pruebas, testimonios, declaraciones, videos, el inicio del desmantelamiento de un plan terrorista para atacar a Venezuela en los días finales de diciembre de 2020 y las dos primeras semanas de enero, con el objetivo central de crear una situación de violencia, de pánico, de nerviosismo, de desestabilización, y con el objetivo de impedir que se instale el 5 de enero la Asamblea Nacional. Hay indicios directos de que el prófugo de la justicia, el terrorista Leopoldo López, desde Madrid, España, con el apoyo de toda la derecha española, está al frente de este plan terrorista. Hay cosas que tenemos en las manos y que vamos a demostrar en los próximos días. Por favor, Canciller, comuníquese con la Canciller de España y hágale saber toda esta información. Desde Madrid, España se protege a Leopoldo López en sus planes para poner bombas, para matar, para asesinar y para llenar de violencia a Venezuela. Para eso fue a Colombia, para eso se reunió con el narcoterrorista Álvaro Uribe, con el narcoterrorista Iván Duque, para mover acciones violentas en distintos estados del país, contra varias unidades militares, unidades policiales, contra gobernadores, deben cuidarse, porque a última hora, en una reunión que se iba a realizar el día de ayer, iban a dar el nombre del gobernador a que ellos iban a atacar. Todos los líderes y las lideresas, nadie puede bajar la guardia, estamos frente a unos terroristas, unos asesinos, desesperados, llenos de odio y de deseo de venganza. Llenos de odio y de deseo de venganza. Aquí están los tres colombianos, nosotros hemos dado a conocer, y de acuerdo a la ley venezolana, la Policía Nacional Bolivariana ha ofrecido la suma de 500 mil dólares a quien en Colombia o en Venezuela nos dé toda la información y el paradero para la captura de este señor que está aquí, alias Miguel, agente terrorista, funcionario de la inteligencia colombiana, quien participó en la reunión de Riohacha el 21 de diciembre y dijo tener órdenes de Álvaro Uribe Vélez para la acción contra Venezuela. Aquí está, se busca, 500 mil dólares para aquel que nos dé con su paradero y nos los entregue. Igualmente aquí está el jefe, este es el jefe, Gerson Rojas Rojas, alias Berlín, es muy probable que se ponga alias Berlín por la serie española, televisiva. Casa de Papel, estudien el personaje de Casa de Papel. Algún nivel de locura debe moverse en este tipo de personajes siniestros de la narcopolítica colombiana. Gerson Rojas Rojas, alias Berlín, informó en la reunión de Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Leopoldo López para introducir en Venezuela 20 drones, 10 drones explosivos y 10 drones de ametralladora para atacar objetivos políticos, institucionales, civiles, militares y policiales. Y habló de todo el plan para atacar el Guri, bombardear el Guri, destruirnos nuestra central hidroeléctrica, para atacar la refinería de Amuay, cuánto ha costado recuperar y reconstruir la refinería de Amuay. Pueblo venezolano, pueblo colombiano, pido en Colombia a las personas de bien, a las personas de buena voluntad, que identifiquen, nos identifiquen, capturen y nos entreguen para ser juzgados a Gerson Rojas Rojas, alias Berlín. Aquí lo tienen. Y alias Baltasar, cara siniestra, alias Baltasar, de la operación boicot a la Asamblea Nacional. Alias Baltasar, aquí está. Hoy, después de la rueda de prensa, después de dar a conocer el rostro de algunos de los solicitados, tengo que decir, a esta hora, ha sido capturado otro terrorista, participante en la reunión de Riohacha del 21 de diciembre, se trata del terrorista Víctor Estupiñán. Aquí lo tienen ustedes, en la fotografía mostrada por nuestra ministra del Interior, Justicia y Paz. Ahí se decía, se busca. Se puede cambiar la foto y se puede decir, capturado. Está capturado. Y en las próximas horas daremos a conocer toda la verdad de este hombre, bueno, partícipe de este plan terrorista de asesino. Este participó en la reunión de Riohacha. Lo vamos capturando a uno por uno. Hay muchas cosas que decir. Bueno, en los próximos días iremos informando todo el plan a el equipo del alto mando político, militar policial de la revolución bolivariana, los felicito, porque ustedes están en todo para defender la paz, la estabilidad y la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Estamos activos cuidando la patria, cuidando la paz, cuidando la vida del pueblo, cuidándonos, ¿sí? cuidándonos, cuidándonos, vamos a seguir cuidándonos. Gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, hombres y mujeres de nuestro pueblo que nos ven a través de la televisión que nos siguen a través de las radios, de todas las redes sociales. Lo que me queda decirle hoy, 29 de diciembre, la batalla de este año ha sido aleccionadora. Puedo decir, la batalla del 2020 ha sido apasionante, ha sido hermosa, ha sido grande. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos aprendido?